Conviviendo con los compañeros. Es el nombre de la actividad que se desarrolló este miércoles en el Liceo Jerusalén Aeropuerto, aquí en Pérez Celedón. Buscando la socialización de los jóvenes tras un regreso a lecciones presenciales, luego de dos años lejos de las aulas. Con una charla y dinámicas, se buscó una mejor convivencia dentro del centro educativo. Programamos junto al Comité de Convivir, buscando la socialización de los jóvenes. Son unos señores que vienen del convento capuchino de Cartago. Ellos trabajan haciendo actividades en escuelas y colegios, estimulando a los jóvenes para que tengan una mejor socialización. Como ya sabemos, acá en la institución nosotros estamos preocupados porque al iniciar el curso lectivo, por medio de estas situaciones de la pandemia, los jóvenes han llegado con el carácter un poco más agresivo, la socialización ha sido un poco difícil. Entonces, se trata como de buscar en ellos esa conciencia, ¿verdad? De parte del Liceo Jerusalén Aeropuerto y de parte del Comité de Convivir y la Dirección, es muy importante este espacio, ¿verdad? Volver con los muchachos a las aulas ha sido, digamos, un poco tedioso porque habíamos perdido esos dos años. Y la idea de la actividad de hoy es retomar eso, darles esa oportunidad a ellos de socializar, de estar juntos todos y volver a retomar toda esa parte de valores, del respeto, del orden, ¿verdad? Que es muy importante en esos momentos. Los estudiantes destacaron la importancia de la actividad. Son realmente muy productivos, más en este caso que la mayoría de los colegios, por lo menos aquí en Pérez, se han alborotado mucho. Entonces, ayudan mucho en la sociedad para evitar los conflictos. Se ha creado como una presión muy grande en los estudiantes y al venir con más que están también con la misma presión, se crean conflictos muy graves. A mí me gustó mucho, me está gustando mucho porque es, aunque la persona es la única que habla hasta ahora, es muy dinámica porque trata de mezclarse como, no como adulto, sino como otro adolescente, haciendo chistes y bromeando y contando historias sobre adolescentes y cosas así. Entonces, creo que es muy bonito. La directora del Liceo Jerusalén Aeropuerto fue clara que el regreso a las clases presenciales fue complicado y por eso se tiene que echar mano a este tipo de estrategias. Promover actividades como estas, como bien sabemos, este regreso a la presencialidad ha sido un poco difícil. Entonces, el equipo Convivir de la institución ha estado planificando diferentes charlas. Hoy nos correspondió la que nos acompañan unos funcionarios del convento salesiano de Cartago y principalmente es para motivar a los estudiantes y para ayudarlos a convivir, a normas de convivencia en general. Ha sido muy difícil, los muchachos vienen un poco difíciles después de este periodo de dos años de educación virtual o educación a distancia también. Entonces, es principalmente lo que estamos trabajando ahora, para la convivencia de ellos, la tolerancia ante ciertas situaciones y el respeto, tanto el respeto a las normas institucionales como hacia los profesores y el personal en general y entre ellos, por supuesto que también. Para uno de los conductores de la actividad es muy importante la unión y buena convivencia dentro de las aulas. Pues hemos venido observando, ¿verdad? Que las situaciones han cambiado mucho en las instituciones, el hecho de que los muchachos están encerrados, que han tenido poca socialización, pues les ha afectado bastante, ¿verdad? En estos momentos hemos escuchado casos de violencia casi que en todos los colegios, en escuelas, presencia de la policía para buscar drogas, detener peleas y creo que esto es importante porque se les lanza un mensaje a ellos de motivación, al inicio de un curso electivo y se les invita a que dejemos nuestras rencillas de lado, que nos demos cuenta que todos estamos montados en un mismo barco, que nos va a llegar a motivarnos, a superarnos, que nos va a llegar a tener un mañana mejor, si se quiere, y que realmente solo se hace con unión, olvidando problemas, ¿verdad? La época de las instituciones, lo que te hace es muy linda, es vivirla, es poder sentir esa oportunidad que Dios te da, que tus papás te dan y ante todo luchar, luchar por cumplir un sueño, porque yo creo que todos estos muchachos tienen un sueño que quieren cumplir. Una iniciativa que busca una mejor socialización.